Debido a que un gran número de menores de edad carecen de acta de nacimiento, la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo de Pueblo Viejo hizo un llamado a los padres a que acudan a obtener ese documento de identidad. Moisés González Barrios señaló que las madres de familia han acudido a solicitar apoyo para poder contar con el acta, sobre todo cuando los niños o niñas se encuentran en edad escolar. Precisó que lo ideal es que registren a tiempo a sus hijos para evitar contratiempos y trámites legales por existir dilación. Pues es un llamado para todas las parejas, madres o padres solteros que estén en esa situación para que busquen de manera oportuna registrar a sus pequeños. Eso de alguna manera también les daría la seguridad de que por una situación de sustracción pues puedan reclamarlos de mejor manera, porque tienen un documento donde puedan probar que son sus pequeños, que son su sangre y de otra manera pues se les dificulta. Hay muchísimos, muchísimos casos en la que la familia se ve sumamente preocupada al no contar con un documento de esa naturaleza, un registro y ya el pequeño está en situación de escolaridad como oyente y bueno pues al no tener un registro simplemente se les quita la oportunidad de que puedan tener, accesar a los planteles escolares. Noticieros Canal 26